... ...de terminar con precisión el riesgo sísmico de un municipio o ciudad... ...ya no es una utopía gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos. Los terremotos son una de las fuerzas de la naturaleza más devastadoras. A lo largo de los siglos han sido incontables las pérdidas humanas y materiales... ...causadas por estos motivos en todo el mundo. Pero estas estadísticas pueden reducirse considerablemente... ...gracias al uso de la tecnología. La tecnología puede ayudar desde el punto de vista de diseño muchísimo... ...porque las herramientas que hoy tenemos para diseñar edificios... ...no son las que yo manejaba en la escuela hace 20 años... ...y se puede simular con un costo relativamente bajo... ...se puede simular muy bien la respuesta de un edificio... ...ante unas acciones dinámicas como puede ser un sismo. De esta forma, en los últimos años hemos tenido ejemplos... ...de cómo los avances tecnológicos en los edificios... ...han sido determinantes a la hora de afrontar un riesgo sísmico... ...de alta magnitud. Colocando los elementos, las herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición... ...hoy, se pueden conseguir edificios que respondan, que funcionen... ...de una forma mucho más eficiente a las solicitaciones sísmicas. Como en la mayoría de los casos, son los japoneses... ...los que al contar con una fuerte apuesta tecnológica... ...y al ser uno de los países con mayor riesgo sísmico del mundo... ...encabezan la carrera en la prevención de los terremotos. En Japón, en Estados Unidos, en China, en muchas ciudades... ...tienen sus edificios preparados para aguantar terremotos... ...de magnitud 6, 7, con unos daños que pudieran generar consecuencias... ...muy importantes a los edificios, sin embargo, no les pasa nada. ¿Eso por qué es? Porque se ha aplicado sobre ellos un sistema de construcción... ...que evita esos daños. Para ello, primero se hace ingeniería preventiva... ...y luego además, todo su interior, todo lo que son tabiques y cuadros... ...y muebles, se sujetan y no generan ningún tipo de daño. Como contraste, en nuestro país, todos estos avances tecnológicos... ...son en la actualidad una asignatura pendiente. Por un lado, calculando dinámicamente el comportamiento de ese edificio... ...eso en otros países con riesgos sísmicos sí se hace y en España no se obliga a ello. Por tanto, para empezar, el diseño y el diseño de esa resistencia... ...de esa estructura, en nuestro caso, opinamos que se puede hacer mucho mejor. Y en segundo lugar, una vez calculado ese edificio, nosotros proponemos la colocación... ...de determinados sensores de movimiento en las zonas donde sabemos... ...que más se van a concentrar los esfuerzos ante una situación de evento sísmico. Esto va a permitir conocer el grado de deterioro sufrido en un edificio determinado... ...en caso de que se produzca un movimiento sísmico. Pues bien, en España, desde la publicación y de la última norma sísmica... ...la situación ha mejorado sustancialmente. Los edificios ejecutados con anterioridad a esta norma... ...se han mostrado bastante más inseguros... ...que los que se han construido respetando esta norma... ...y por tanto, la situación va mejorando. Gracias a este nuevo nicho de mercado, surge una empresa de base tecnológica... ...dedicada al desarrollo de productos innovadores para proteger a las personas. Se trata de la andaluza Decisiones Geotech, que tiene dos pilares básicos. Primero, sobre el diseño de los edificios, mediante análisis dinámico de la estructura... ...vamos a diseñar edificios que se supone que deben de responder perfectamente a solicitaciones sísmicas. En un segundo pilar, actuamos monitorizando los edificios... ...y viendo cuando hay una solicitación sísmica... ...pues vemos la respuesta real del edificio y vemos lo que se aproxima... ...o se difiere, se diferencia de la solución teórica que habíamos calculado, que habíamos propuesto. Al mismo tiempo, destaca el desarrollo de DG Atlas, un sistema de emergencias, alerta... ...e información ciudadana eficiente. Pues es un sistema informático que funciona basándonos en la experiencia de cada localidad. Se elaboran los mapas de ingeniería de simulación... ...y esa ingeniería de simulación nos permite que con las lecturas de monitorización... ...el sistema nos plasme en un mapa el escenario que vamos a tener dentro de media hora... ...o, en el caso del sismo, el escenario que vamos a tener en tiempo real cuando se está produciendo el sismo. Esta simulación va a permitir contar con actuaciones en base a los protocolos de emergencia y actuación determinados. La tecnología puede ayudarnos muchísimo, nuestra propuesta, los productos que nosotros estamos desarrollando... ...en Decisiones Geotech ayudan primero a hacer, como es el caso que tenemos detrás... ...que un edificio pueda soportar perfectamente el terremoto máximo esperado para esta zona... ...y simplemente es cuestión de reforzar determinados elementos, reforzar determinadas zonas de la cimentación... ...y no solamente se puede hacer esto en un edificio, sino que eso se puede repetir en una ciudad entera... ...de manera que toda una ciudad podemos ayudar a que esté mucho más preparada ante ese terremoto. Sensores de movimiento, sistemas de detección, cálculos en las estructuras de los edificios... ...en los últimos años las tecnologías están teniendo un papel fundamental... ...para matizar la fuerza destructora de los temidos terremotos. ¡Gracias!